Para que una ciudad pueda ostentar el título de la más bonita de un país, sin duda alguna hay que tomar en cuenta muchos factores. Y mucho más si se trata de Estados Unidos. En la nación norteamericana no existe un ranking oficial sobre cuál es la más bella de sus ciudades. Porque vamos a estar claros, la belleza es subjetiva, depende de los gustos de cada quien. Sin embargo, si he escuchado recientemente que la ciudad de San Diego, al sur de California, parece reunir todos los factores necesarios para que se acerque a la perfección. Buenos sueldos, bajo costo de la renta, excelente clima, muchas opciones para divertirse, extensa variedad gastronómica y un ambiente tranquilo para hacer todos nuestros sueños realidad. ¿Será todo esto cierto? La curiosidad no pudo conmigo y tomé un vuelo de avión directo desde Miami para descubrir si los rumores que escuché son reales. Así que quédate hasta el final de este video porque en este recorrido juntos conoceremos los secretos de San Diego y sobre todo si valdrá la pena vivir en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Wow! No tienes idea de lo emocionado que estoy porque la aventura que está comenzando va a estar épica. Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro y nos encontramos acá en la ciudad de San Diego, al sur del estado de California, en Estados Unidos. Y muchos dicen que esta es la ciudad más bella de este país. Justamente de eso se va a tratar esta aventura. Vamos a recorrerla por completo para descubrir sus calles. Y cada vez que descubrimos una nueva ciudad, evidentemente te voy a enseñar si vale la pena vivir en esta que dicen que es la ciudad más hermosa del país. Vamos a descubrir un poco cómo es el estilo de vida, cuánto se gana, cuánto se gasta, el costo y el alquiler de las viviendas. Pero sobre todas las cosas te voy a dar un increíble tour para que conozcamos los lugares de interés de esta increíble ciudad. Sin embargo, como bien lo sabrás si me sigues desde hace tiempo, me gusta cada vez que viajo estar bien acompañado de personas locales que me puedan enseñar lo mejor posible esos secretos que yo no sé. Así que voy a darle la bienvenida a un amigo, miembro de la comunidad de seguidores de este canal, pero también es youtuber. Bienvenido mi querido Kelvin Georgie. ¿Cómo estás Oscar? Mucho gusto y ¿cómo están todos? Espero les guste este tour que vos que les hayan preparado porque está increíble. Créeme Oscar, creo que te va a encantar. Estoy seguro que sí, porque si por casualidad te estás preguntando qué es esa famosa estatua que se encuentra detrás de nosotros, rememora ese momento romántico que ocurrió en el año de 1945 cuando una bella pareja se reencontró luego de meses sin verse al terminar la Segunda Guerra Mundial y se dieron un apasionado beso en el Times Square de Nueva York. Pues esta estatua, rememorando ese momento romántico, se encuentra acá, justamente en la ciudad de San Diego. Kelvin, ¿estás listo para comenzar esta aventura? De una, vamos para allá. Quédate hasta el final de este video porque le voy a preguntar a Kelvin al final cuánto se necesita ganar para vivir en San Diego. ¿Estás listo? Sí. Uno de los principales atractivos de San Diego es la liga de cuatro factores fundamentales. Número uno, es una ciudad fronteriza. Al ser una de las puertas de entrada a Estados Unidos por ser vecina de Tijuana, se convierte en un epicentro de intercambio económico natural por la alta tasa de turistas que se ven obligados a pasar por aquí, haciendo de San Diego una ciudad muy próspera. Número dos. En San Diego se encuentra la base militar más grande de Estados Unidos. El Camp Peddleton, como es oficialmente conocido, con sus más de 500 kilómetros cuadrados de extensión, es una instalación militar que alberga a todas las ramas de las Fuerzas Armadas del país, haciendo que miles de soldados y personal castrense se vean obligados a establecer su vida aquí. La presencia de la base militar en esta ciudad hace que la economía de San Diego gire prácticamente a los miles de millones de dólares que son necesarios mensualmente para que el Camp Peddleton funcione, lo que ayuda aún más a la prosperidad de la ciudad. Número tres. Su ubicación frente al Océano Pacífico. San Diego, al ser una ciudad con ambiente de mar, atrae no solo a millones de turistas que año a año deciden pasar sus vacaciones aquí, sino que también es la casa de un importante puerto de carga que ayuda con su pago de impuestos, con la creación de miles de empleos que giran en torno a los barcos que vienen a cargar y a descargar sus productos aquí. Y número cuatro. A pesar de todo lo que te he dicho, San Diego apenas es la tercera ciudad más poblada de California, solo superada por San Francisco y Los Ángeles, y con sus aproximados 3 millones y medio de habitantes, es la decimoséptima ciudad más poblada de Estados Unidos. Por lo que, al no ser la más atractiva ni del Estado ni del país, los precios de las rentas y compras de casas sean bastante más bajos que el resto, lo que automáticamente hace que el costo de vida aquí sea bastante interesante. Quiero comenzar este recorrido acá por San Diego en el Gaslam Quarter. Así se le conoce a lo que es el casco histórico de la ciudad. Y justamente quiero aprovechar acá para hablarte de cuánto gana la gente que vive en San Diego. San Diego obviamente queda dentro del estado de California, en el que cuyo sueldo mínimo se paga a 14 dólares la hora. Por cierto, es el sueldo mínimo más alto del país. Eso significa que alguien que tenga un salario fijo full time, 14 dólares por hora a 40 dólares a la semana, si lo multiplicamos por 4, que es lo que aproximadamente tiene un mes, una persona que vive acá en San Diego gana un sueldo mínimo de aproximadamente 2.200 dólares mensuales. ¿Parece mucho dinero? No estoy seguro, porque si sacamos la cuenta que al final de año tenemos que pagar los impuestos federales y acá en California se pagan también impuestos estatales, no sabría decirte si la gente acá en California gana buen dinero. Y eso sumando al costo de la gasolina y la renta que lo vamos a descubrir más tarde, al final de este video vamos a sacar un promedio de cuánto se necesita para vivir tranquilo acá en San Diego. ¿Tú sabes que cada vez que yo viajo a una ciudad y analizo si vale la pena vivir o no allí? Siento que tenemos que comenzar por el costo de la vivienda y para eso hemos llegado a esta zona que se llama Chulavista. Ahora, querido Kelvin, ¿por qué hemos llegado y por qué me has traído hasta acá? Porque es la zona intermedio, no es ni muy caro ni muy económico, entonces es un barrio promedio de la parte de San Diego. Así que pues puedes recorrer toda esta parte y vamos a ver qué tal son las casas acá. Vamos pues. Cuando hice una investigación en las páginas web redfin y silo.com, que son las más populares para averiguar el costo de las viviendas en este país, me asombré con los precios en Chulavista, una de las zonas de clase media más populares aquí en San Diego. Según estos portales web, se pueden conseguir casas de tres baños y tres habitaciones desde 150 mil dólares en adelante. Hay casas de todos los precios, de 200, de 300, de 400 mil dólares, pero son propiedades que si te pusieras a comprar cuánto costaría una de estas mismas casas en otras ciudades de Estados Unidos, créeme, estarían cerca del millón de dólares. Sin embargo, si queremos irnos a la zona más lujosa de San Diego, tenemos que visitar La Joya. Y como su nombre lo dice, es La Joya dentro de la ciudad más bonita de Estados Unidos. Este sector está justo frente al mar y es un borde montañoso que termina en un acantilado frente al océano, lo que hace que la mayoría de los apartamentos y las casas ubicadas allí tengan una increíble vista al mar. Cuando nos pusimos a investigar, los precios de las casas no son tan caras como pudiéramos imaginárnoslos. Si averiguamos en Zillow Rent y Redfin.com, podemos encontrar la renta de un apartamento desde 1,700 dólares mensuales en adelante. Tomando en cuenta que es una zona de lujo, pues no es tan caro. Ahora, cuando de comprar se trata, agárrate los pantalones, porque según nuestra investigación, ninguna propiedad en La Joya baja del millón de dólares. Sin embargo, no todo es tan caro acá en San Diego. Hay zonas donde podemos economizar y una de ellas es la zona de San Isidro, justamente la que se encuentra al borde de la frontera con México. Y esta casa que estamos viendo a nuestras espaldas es la de nuestro amigo Kelvin. Y tú vives acá, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Hermano, ¿tú crees que puedas darnos un tour por tu casa y contarnos cuánto cuesta vivir aquí? Claro, por supuesto. Vamos a entrar y miramos. Kelvin, lo primero que necesitamos saber es cuánto mide esta casita. Bueno, aproximadamente mide como unos 68 metros cuadrados. Es bastante pequeña. Realmente tienes una sala comedor, cocina, junto todo con un concepto abierto y una sola habitación con un solo baño. Me puedo dar cuenta de dos cosas importantes. Primero, no tiene aire acondicionado. No. Y lo otro es que, mira, el techo es bastante bajito. O sea, puedo tocarlo inclusive con mi propia mano, cosa que no es usual en una casa. Hermano, está bonita, me parece súper acogedora. La zona está bien decente. Vemos que aquí está la sala, ahí está la cocina, tu escritorio del canal de YouTube y allá al fondo está tu cuarto. ¿Puedes decirnos cuánto cuesta rentar una casa como esta acá en San Isidro? $1,300 dólares. $1,300 dólares me parece un precio bastante accesible, sobre todo tomando en cuenta que puedes compartir gastos con tu pareja. Puedes dividir los gastos entre dos y se ayudan mutuamente, ¿verdad? Exacto. Esta casa es definitivamente para una persona o una pareja. Ya esto es definitivamente para familia no es. Otro de los factores claves para tomar en cuenta cuánto nos cuesta vivir en determinada ciudad definitivamente es el costo de la gasolina. Y antes de mostrarte cuánto cuesta acá en San Diego, te quiero recordar que en toda la costa oeste de los Estados Unidos siempre el combustible va a ser un poco más caro que en la costa este. Así que los precios que te voy a mostrar de antemano ya van a ser un poco más elevados. Quiero que lo veas con tus propios ojos. La gasolina más económica, que es la de 87, está el galón en $4.43 dólares. La de 89 está en $4.55. Y la de 91 octanos, que acá al menos en California es la de mayor octanaje, está en $4.65 dólares cada galón. Si nos ponemos a sacar cuentas, recordemos que un tanque full de gasolina, al menos acá en Estados Unidos, son casi 11 galones. Pero vamos a redondearlo a 10. Para llenar el tanque full acá en San Diego, de la gasolina más económica, pudiéramos decir que sale en aproximadamente $44 dólares, echándole la más barata. Y si nos ponemos exquisitos y queremos llenar nuestro vehículo con la más costosa, un tanque full de gasolina para nuestro vehículo sale en casi $47 dólares. Yo quiero que tú comentes aquí en la parte de abajo cuántas veces le echas gasolina full a tu carro durante un mes. Multiplica lo que te acabo de decir por las veces que llenas tu carro full de gasolina y sacaremos la cuenta cuánto gastamos en combustible si viviéramos acá en San Diego. Sabes que mientras te contaba todo esto, aquí está una señora que estaba escuchando lo que estaba diciendo y fíjate, tiene una camioneta bastante grande. Señora, ¿cómo se llama? Leticia. Leticia, ¿cuánto le acabas de poner de gasolina a tu carro? A $55 dólares. ¡$55 dólares! ¿Y la llenaste full? Y traía un poquito menos de medio traite ya. O sea, le pusiste medio tanque. ¡Wow! Entonces, ¿con cuántos dólares se llena de gasolina tu camioneta? Ya no sé. Leticia le puso a su camioneta 12 galones. Ya nos dijo que no la llenó full y acaba de gastar $55 dólares. Saca tus propias cuentas. El combustible acá en California es toda una fortuna. Ya es mediodía y hace un poco de hambre. Hay que recargar energías. Estamos de vuelta acá en el centro de la ciudad. Como ya te lo comentaba al inicio del video, en el Gaslamp Quarter. ¿Cuál pudieras decirme tú que es la comida más típica que se consume acá en San Diego? Definitivamente te diría que la comida mexicana. Como estamos cerca de la frontera, todo lo que es San Diego es demasiada comida mexicana. Bueno, vamos a descubrirlo pronto porque me muero de hambre. Haciéndote caso, hemos venido a un local de comida mexicana callejera. Y para que tengas una idea, si eres mexicano y nos estás viendo en México, un taco al pastor en Estados Unidos cuesta $3.25 dólares. Me parece costosísimo. Pero para eso hemos pedido unos burritos que cuestan $10 dólares. Creo que en relación precio-tamaño está súper bien. A ver, ¿sabrá un burrito preparado en San Diego igual a como sabe en México? Vamos a descubrirlo ya mismo, ¿verdad? Sí. Aquí ando poniéndole un poquito de limón a mi burrito. Que como dato curioso e interesante, un burrito es un invento gringo. Porque tú vas a México y pedir un burrito no es absolutamente nada tradicional. Así que bueno, ¿cómo se nota que estamos en Estados Unidos? Ahora, esto realmente me importa muy poco cuando hay hambre. Aquí hay que satisfacer es el hambre. Vamos a ver, uno, dos y tres. Está bueno, pero no me sabe a ese sabor al pastor mexicano. Pero está rico. Yo que paso la frontera constantemente a Tijuana, este burrito que ustedes ven acá no se parece en nada a los burritos que de pronto puedas conseguir en Tijuana. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en Dan Town en San Diego. Entonces ya está bien el sabor, está aceptable. Y el precio es mucho más elevado por la zona donde estamos. Bueno, amigo, no se diga más. Es momento de apagar la cámara porque yo tengo en realidad mucha hambre. Y sepa o no sepa, mexicano, no importa. Un recorrido para descubrir una ciudad no está completo sin explorar los centros comerciales. Y para ello hemos llegado al Fashion Valley. Nuestro querido amigo Kelvin nos ha traído para este mall. ¿Y por qué tú crees que debemos comenzar por aquí? Pues bien, tenemos que comenzar porque es el centro comercial más cercano a Dan Town. Y como ya lo saben, el aeropuerto de San Diego está dentro de Dan Town. Entonces es lo más cercano y está alrededor de toda la parte turística de esta ciudad. ¿Y qué tal los precios aquí? Pues bien, es un precio intermedio. ¿Por qué? Porque como está cerca a Dan Town y los apartamentos más caros de la ciudad están en Dan Town, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer un recorrido para ver qué tal es. Haciendo este recorrido por el centro comercial, realmente estoy sorprendido porque como te estás dando cuenta, es completamente al aire libre. Solamente la parte techada es la de la feria de comida, que por cierto, ¿cómo le llaman feria de comida en tu país? Coméntalo aquí en la parte de abajo. Pero tiene las marcas más reconocidas, por ejemplo, Gucci, Carolina Herrera. Inclusive allá abajo tenemos una tienda de la marca Tesla, donde si quieres puedes entrar, comprar tu vehículo y literalmente salir manejando. Ya que estamos hablando de centros comerciales, un lugar típico acá en esta ciudad es justamente el Mall de las Américas. O como mejor la gente lo conoce, los outlets. Y fíjate tú el detallazo particular, porque es un lugar icónico de San Diego. Porque aquí tú ves acá una tienda, un Taco Bell, un Cars Jr., un Panda Express, el anuncio gigante que dice Plaza Palmera. Pero mira qué detallazo que estás hecho ahí. Estamos escasamente a 50 metros del borde fronterizo. Eso que tú estás viendo allá es la cerca, el muro que nos divide de Estados Unidos a México. Si caminamos un poco más para acá, te voy a mostrar lo que dice exactamente. Puerto de entrada de San Isidro. Cuando tú vienes de México, lo que la gente usualmente hace es cruzar la frontera, hacer inmigración y si vienes a hacer compras, lo que hace sencillamente es cruzar la avenida y entras a comprar. Pero San Diego es mucho más que compras. ¿Qué más podemos visitar en esta ciudad? Yo te recomendaría para comenzar una caminata por el Balboa Park, que es un impresionante lugar con una caminería principal y a sus alrededores se encuentran los principales museos de la ciudad. El Museo de Ciencias, de Historia Natural, de los Automóviles, del Arte, del Hombre, entre tantos otros. Justo al lado se encuentra el Zoológico de San Diego. Con sus más de 4.000 ejemplares de más de 800 especies distintas, es uno de los más importantes del mundo. Como dato interesante, justo aquí, el 23 de abril de 2005, se grabó el primer video subido a YouTube que lleva por nombre Me at the Zoo, en donde aparece el cofundador de la plataforma, Jayward Karim, frente a unos elefantes. Es que tienen muy, 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 muy duros, y eso es genial. Y eso es prácticamente todo lo que hay que decir. Hoy en día, ese video ya lleva más de 173 millones de visitas. Si te gustan los parques temáticos, puedes visitar SeaWorld. O si prefieres algo más económico, puedes pasearte por el Belmont Park, que queda bien cerca del mar. Si te gustaría conocer un poco de historia, puedes darte una paseada por el Old Town de San Diego, que es justamente la zona colonial donde se fundó esta ciudad cuando era territorio español. El área está llena de arquitectura colonial, de casas y edificios con más de 200 años de antigüedad y de restaurantes de comida típica mexicana que te harán sentir en la época de cuando esta ciudad aún no le pertenecía a Estados Unidos. Y hablando de lugares con arquitectura especial, frente a Downtown y cruzando el puente más icónico de la ciudad, se encuentra Coronado. Coronado es una pequeña ciudad dentro del Condado de San Diego, que además de tener una de las playas más exclusivas de toda la bahía, se encuentran los hoteles más importantes. Uno de ellos es el Hotel del Coronado. Inaugurado en 1888, está construido completamente en madera. Hospedarte una noche aquí no baja de los 350 dólares, pero si no tienes el presupuesto, al menos sirve para que puedas entrar y tomarte una bonita foto. Si te gustan las buenas vistas, otro lugar imperdible es el Cabrillo Point. Este lugar se encuentra justo en el extremo más occidental de todo San Diego, y desde allí puedes tener una vista 360 de toda la bahía. Se ve la principal base naval, la base aérea, el puente que comunica a Downtown con Coronado, y si gozas de una buena vista, inclusive puedes ver los cerros de Tijuana en México. Y si te estás preguntando por qué esta zona se llama Cabrillo, esa estatua que se encuentra justo detrás de nosotros es de Juan Rodríguez Cabrillo, quien fue el primer explorador español que llegó a la costa oeste de los Estados Unidos y justamente descubrió este hermoso mirador. Este hermoso mirador que nos ofrece una increíble vista de todo lo que es la bahía de San Diego. Y ya que estamos aquí en la bahía y nos acercamos al atardecer, un plan perfecto es ir a la playa. Puedes acercarte hasta La Joya y desde allí poder jugar con burbujas de jabón o pasarte toda la tarde mirando al refugio de leones marinos y focas que se deleitan allí tomando el sol y seguramente la están pasando mejor que tú y yo juntos. Eso sí, no te tardes mucho tiempo, porque su característico olor no te dejará pasar allí más de una hora. ¡Wow! ¡Qué buena decisión puede venir para acá justo en el momento del atardecer! Como lo dicen, en la Golden Hour. Quiero darte la bienvenida a Pacific Beach y también le damos la bienvenida a esta mancha que se metió en el lente de la cámara hasta el final de esta aventura. Pacific Beach es un lugar de playa, obviamente, como lo dice su nombre, en el que no solamente puedes meterte al océano pacífico que por estos momentos del año está perfecto, que es verano, sino que también tiene este increíble bulevar donde la gente viene a caminar, a despejarse, a respirar aire puro, a comprar cualquier cosita que le provoque en estos puesticos, sino que no solamente eso, sino que también puedes tomarte una increíble foto en este muelle que se encuentra a nuestras espaldas, que como dato interesante, todas esas casitas que estás viendo allí son pequeñas cabañas que puedes rentar. Es un hotel, un muelle en el que de día puedes caminar y llegar hasta el fondo para tomarte una foto, un video, evidentemente pescar, y en la noche te imaginas quedarte en una de esas habitaciones. Yo estoy enamorado de este sitio y que, por supuesto, no desprecié la oportunidad para tomarme una increíble foto que, por cierto, la publiqué en mi Instagram, arroba Oscar Alejandro. Y si no me sigues por allá, te perdiste de cuando estaba grabando este video que, por supuesto, grabé a través de mis historias. Anda para allá, sígueme y dale corazón a esa foto. Aprovechando que hemos llegado aquí al final de este hermoso muelle, querido Kelvin, el momento más importante de este video, en el que nos digas cuánto se necesita ganar más o menos acá en San Diego para tener una vida, una vida chévere. La verdad, para tener una vida bien estable, por lo menos unos 2 mil dólares. Y si ya quieres darte un poco más de gustos y demás, ya ha redondeado casi unos 3 mil, pero ya ha dándete buenos gustos. ¿Tú consideras que se puede tener una buena vida teniendo un sueldo mínimo acá en San Diego? No, tendrías una vida estable. Tendrías que tener un poquito más de ingresos, algún part-time o algo así. ¿Y te gusta ya que tú vives acá? Me encanta, me encanta. Si a ustedes les gusta la brisa, el mar, la playa y todo esto, les va a encantar como a mí. Así es, yo quedé enamorado después de este recorrido. Querido Kelvin, muchísimas gracias por haberme recibido en tu linda ciudad. Y por favor, recuérdale tus redes para que la gente te siga ya mismo. Claro que sí, tengo dos canales en YouTube, por si acaso no sabían. Uno de viajes también igual que Oscar. Y uno de tecnología enfocada sobre todo a la parte de gamers. Y no me puedo oír sin nada de decirles que por favor se suscriban. Si vieron todo el video de Oscar, suscríbanse porque tiene un increíble contenido y espectacular. Además, que ya está a esto del primer millón. Así es, querido Kelvin, muchísimas gracias. Y yo como siempre te digo que será hasta la próxima aventura.